Buenas noches a todos, gracias por estar aquí. 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 Porque en fin de cuentas los secretos de cocina solo les interesan a nosotros cocinadores. Les voy a contar algunas cosas de motivación. Creo que una pregunta importante es ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si un aficionado a los novelas de aventuras se las creyera y saliera a buscarlas? ¿Qué pasaría si los hijos de dos familias rivales se enamoraran? ¿Qué pasaría si los gobernantes se eligieran por medios misteriosos pero justos? Pues señoras, ¿pasaría que Don Quijote, a nuestro tejano, de la mano de Julieta, estarían sirviendo al buen rey Arturo, que una vez reino hoy volver a reinar, nos dice la leyenda? Estos ¿qué pasaría si han dado lugar a algunas de las mejores historias de la historia, de las mejores historias también y de las mejores músicas. ¿Qué pasaría si la historia hubiera sido de otra manera? Me gusta muchas veces ir a los orígenes más remotos de lo que sabemos del hombre. En este caso, para esta obra, sobre todo poesía ancestral, se puede discutir la ancestralidad de la poesía pero no es el momento. Pero bueno, por ejemplo, van a asistir a una sumeria dentro de esta obra. ¿Y saben ustedes? Si nos vamos a los reígenes de la cultura humana, ¿sabrían ustedes, por ejemplo, que la primera obra escrita, firmada que tenemos, es decir, de la que conocemos el autor, es de una mujer? Está firmada por Inanna y como no es de creer que la diosa sumeria bajara la tierra de nuestro editor, será seguramente el nombre de la sacerdotisa que representaba esta diosa. ¿Y no les parece a ustedes que sería interesante que hubiéramos mantenido esa costumbre de que las mujeres también pudieran editar sean arroyosas? Si seguimos teniendo poesía ancestral, tengo dos amigas, una sumeria y una iglesia, que tienen una sensualidad tan desenvuelta que es una auténtica maravilla. Ni siquiera se puede decir que es evidente, es simplemente sinceridad de lo que quieren. También van a aparecer restringir en esta obra. La mitología y lo ancestral nos dice quiénes fuimos y es posible, es sólo posible, que la historia se hubiera desarrollado de una manera diferente. Bueno, yo me he querido imaginar que la historia se ha desarrollado de una manera diferente. No se me recuerden ustedes, pero los occidentales somos muy aburridos. Los occidentales somos lineales, somos como un río. Ah, para llegar a ver, pero cuando llegamos a ver nos conformamos y llegamos a ver. ¿Lo saben ustedes? Los ríos acaban en el mar. Y en el mar no hay direcciones. En el mar todas las direcciones son posibles. No tenemos ese sentido de avance hacia algo que no sabemos muy bien lo que es. En mi obra, por lo mismo, quizás es en la que más tipos de lenguaje he usado. He inventado formularios de pueblos imaginarios. He utilizado pequeñas referencias a las músicas que mal, y se van a conocer ustedes, que están tardando, mezcladas con las traducciones a la música medieval, mezcladas con lo que son mis estilos habituales, y mezcladas con cosas, en mi opinión, de la máxima voz de reglas. De hecho, quizás lo que más me ha gustado hacer esta obra es manejar todos estos vídeos, todas estas referencias, y conseguir un lenguaje que yo creo que sí que ha salido. En África, hay un tipo de jugular errantes que se llama el griot. El griot es un jugular que va de un pueblo a otro, los recorridos son enormes, y va compartiendo la cultura del ciclo, del que acaba de venir, con el ciclo al que llega. Y griot que llega a un pueblo, griot o otro griot que se llama el mismo pueblo, resulta que hay correspondencias culturales a lo largo de toda África, que es un continente, como ustedes saben, bastante grandecito. Yo me he imaginado ser el griot el jugular errantes, el profesor de cultura, de esta obra, en el semestre de todas estas referencias, que, como les digo, no es mi costumbre. Y una de las cosas que he hecho para esto es utilizar instrumentos no occidentales. Tienen ustedes en el programa griot, Antonio Blanco, que va a tocar casi cualquier flauta menos los convencionales en Occidente. Lo cual tiene una dificultad que, créanme ustedes, extremo. Por lo demás, yo creo que el otro medio griot sería Alfonso, que va a ir diciendo textos que corresponden a fragmentos de estos poemas ancestrales. Tendría que veras una explicación de dónde viene este texto, pero sería muy normal. Solo le digo dos cosas más. Una. En esta pieza van a ver ustedes dioses navajos, dioses sumerios, dioses africanos, incluyendo a Alcompeana, el sí que es uno de mis favoritos. Van a ver ustedes la voz de muertos de todos los continentes. Van a ver ustedes a la más tierna de las seductoras. Y espero que la mezcla les resulte interesante. Consideren esta obra el primer plazo. De una obra más extensa, compleja y con más instrumentos que algún día escribe. Por último, en la pieza van a escuchar dos veces la expresión «El esplendor de la noche ha disipado las tinieblas». Bueno, llámenme usted el romántico, posiblemente tenga tu fan, pero yo es que creo que sin la música, sin las historias, no existiría la noche. Existiría un periodo de oscuridad siempre que se pone el sol y vuelve a salir. Pero la noche terrible, la noche deliciosa, la noche terrorífica, la noche del amor no existiría como tal. Así que les dejo con esa misma frase, que el esplendor de la noche ha disuelto las tinieblas. Que la noche feliz sea como tal. ¡Gracias! 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 ¡Alzo mi casa en la arena, lo bello perdurará! La tierra será mi nombre Y mi monumento El mar La tierra será mi nombre 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 Tal vez hubiera preferido No ser humano La tierra será mi nombre 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 Ven y mi nombre La tierra será mi nombre La tierra será mi nombre La tierra será mi nombre Bailaré La tierra será mi nombre 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 Es plural Noise 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 ¡Gracias! 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 Yo era gran cazador de focas. Ya de hombre el calico surtaba a mi lanza. Cuando estás muerto Es mejor recordar las buenas casas Es mejor recordar las buenas casas Cuando Kimaya se fue Solo quise dejarme morir En brazos de la Wendigo 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 En los sueños de sus madres Estos huesos tienen carne En los sueños de sus novias Estos huesos tienen carne En brazos de la Wendigo En los sueños de sus hijas Estos huesos tienen carne En brazos de la Wendigo Con mi pecho Hicieron un arpa Con mis dedos Las clarijas La encordaron Con mi pelo Solo canto el nombre De mi asesina La Wendigo Moristeis muerte muy ambrosa y ambrosa. Mujer fuerte, hermosa, tierna palomita y muy mi señora. Id ahora hacia el sol, que es vuestra madre y vuestro padre. Farpado del amanecer y fondeado en el ocaso. Mujer fuerte, hermosa, tierna palomita y ambrosa. Mujer fuerte, hermosa, tierna palomita y ambrosa. Mujer fuerte, hermosa, tierna palomita y ambrosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!